Un coche circula por una calle a 50 km por hora Yo lo primero que hago es, paso a los metros por segundo Un kilómetro Son mil metros Y una hora Son 3600 segundos Y esto es 13,89 metros por segundo De repente un niño atraviesa la calle tras una pelota El conductor logra tener el coche sin llegar a atropellar al niño Sabiendo que el conductor tarda 0,8 segundos en reaccionar Tiempo de reacción son 0,8 segundos Y pisar el freno Y que una vez que pisa el freno La aceleración de frenado Es menos 20 metros partido segundo al cuadrado ¿Qué distancia recorre el coche desde que el conductor observa al niño Hasta que termina por pararse? Aquí hay dos movimientos ¿Vale? Hay un movimiento rectil y uniforme Porque Desde que la persona ve Hasta que pisa el freno El coche va a la misma velocidad ¿Vale? Que 13,89 metros por segundo Entonces puedo calcular Los metros que recorren En esos 0,8 segundos Fácilmente El espacio es igual al espacio inicial Que es 0 Más ¿Cómo? ¿Eh? Más La velocidad Por el tiempo Por eso hay que ir atento a la carretera Si no vas atento Pasa un segundo Lo mejor cosa es estar recorriendo metro Y no te das cuenta Y cuando te das cuenta A lo mejor es muy tarde Recorre 11,112 metros Y nadie quiere atropellar a nadie 11 metros nomás Claro Si va a 50 kilómetros ahora Y ahora Eso lo recorre Sin Sin pisar el freno Ahora cuando pisa el freno Es un movimiento rectilíneo Y formamento acelerado Voy a escribir la fórmula Velocidad final Igual a velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Y espacio Igual a espacio inicial Más la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado ¿Qué se ve ahí? Yo voy mirando letra por letra La velocidad final la hace Sí Porque tiene que estar parado La velocidad final Tiene que ser cero La velocidad inicial la hace Sí Va a 13,89 metros por segundo La aceleración la hace Sí Me la dan Menos 20 El tiempo lo sé No Es una incógnita El espacio inicial Supone que es cero La velocidad Tiempo Bueno Y la X La T es una incógnita Y la X Es la otra incógnita El espacio que recorre Desde que pisa el pedal Hasta que para el coche Entonces Sustituyendo Velocidad final Yo es que he partido El movimiento en dos trozos He calculado el espacio Que recorre el primero Y ahora me olvido De todo lo que ha hecho Hasta ahora Y empiezo a contar Cuando pisa el freno Entonces la velocidad final Es cero Es igual a la velocidad inicial Que es 13,89 Más la aceleración por el tiempo Como es negativa Sería menos 20T Despejo de ahí el tiempo Y me queda 13,89 Partido 20 0,6945 segundos Tarda nada el frenar Un poquito Un poquito No creo yo Que los coches Tengan esa capacidad De frenado Pero bueno El nivel se ha pasado Un poquito Es el tiempo Desde que pisa El freno Hasta que para el coche Que ya recorrió 11 metros Pero ahora Tiene que recorrer Otro espacio Hasta que el coche para Aquí Es desde que ha visto Hasta que frena Aquí desde que frena Hasta que se para el coche Y el espacio Que recorre Espacio inicial Cero Más la velocidad inicial 13,69 Por el tiempo Más un medio De la aceleración Que es menos 20 Por el tiempo al cuadrado Y un poquito calculadora Y da 4,823 metros Esto es mentira Esto no Un coche No tiene tal capacidad De frenado No frena en 5 metros Creo yo Entonces Entonces ¿Qué espacio total Recorre? Pues recorre El espacio este Desde que lo ve Hasta que pisa el freno Y mientras frena Recorre 4,623 metros O sea que recorre En total 15,935 metros Y punto Gracias por ver el video